Hola chicos, yo soy Blue Yo soy Bingo Ya está, las padres Yo ya había hecho ese chiste Matías, soy Blue y esta es mi hermanita Bingo Que siempre va a ser hackeada Y vamos a jugar un juego increíble de Roblox Y sabes que vamos a hacer, Bingo Es lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanita Te vas a subir conmigo a este bus Ok, espérate, espérate que no me voy a subir Me voy a subir en este asiento Vámonos Esto es perveradísimo Cómo entra un autobús aquí Me voy a comer Se está rompiendo No, ¿qué está pasando? Con los dientes ¿Qué está pasando? Ahora sí Vámonos ¿A dónde estamos cayendo, hermanita? ¿A dónde vamos? Estamos siendo un niño adoro ¿Qué? ¿Cómo así? ¡No, sisito! Me hice popó ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Por qué soy tan grande? Oye, hermanita Aquí te voy Nos hicimos popó, es mi parecer Nos hicieron popó A ver, ¿me puedo subir contigo? A ver, me puedo subir contigo A ver, súbete A ver No, creo que es de uno solo Bueno, sí, vamos Cógete otro No se pegue Cógete otro Otro alimento Ya pilló Bueno, voy a hacerle una tarta ¡Vámonos! ¡Una torta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿En el mismo tobogán, dices? Sí, sí, en el mismo En el mismo A ver, vámonos Otra vez Vamos a hacer ¡Uy, pero! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se está haciendo! ¡Ay! ¡Ay! Mira, ya me cayó otra vez Esto es muy increíble Esto es muy increíble ¡No puede ser! ¿Es que el mando al barca yo? ¡No, hermanito! ¡Te veo! ¡Me voy a dar vueltas! ¡Te veo que dar vueltas! ¡Qué increíble! ¡Esto es muy increíble! ¡Mira! ¡Estoy vomitando! ¡No puede ser! ¡Vomita es un joelísimo! ¡Uy, tú, ¿qué es más? No vomites Mira A ver A ver, tú A ver No pello, no pello, vomita Sí, le tienes que dar clic Así Vamos Ahí está Ya está, ¿ves? Pero bueno ¡A ti nada! Ya voy a dar el reto de like, chicos Así que todos dejen su like Y suscríbanse para más videos como estos Recuerden que la palabra clave del día de hoy Va a ser baño Si ponen baño en los comentarios Les daremos un caracito ¿Verdad que sí? Sí, sí No caiganse, Pepe No caiganse, Pepe No caiganse, Pepe No caiganse, Pepe Oye, podemos ir a otro tobogán Oye, se bloquea el amarito Vamos, el de este de aquí, el de 100 Vámonos Vámonos a acá, vamos Lo de bloqueé Ahí está Vámonos Uy, pero, pero, espérate Está peor ¿A dónde me voy? Ay, no me choces Pero es que es él Es que, hermanita, no sé a dónde estoy yendo Pero es que está pasando Vámonos Nos devoran ¿A dónde voy yo? Ay, ay, ay Te dan más papel higiénico aquí, ¿ah? Vámonos Nos mandaron para afuera No sé ni dónde estoy ¡Mete a ti, no doy yo! Esto es muy empeñorante Vámonos a otro, hermanita ¿A dónde vamos? Mamita, mamita, mira Necesitamos de 100 papel higiénico Para ir al próximo tobogán ¿Al próximo? Mira, dicen que puedo ir al de nivel 2 Al de aquí, ¿puedo? Mira, no, ese no es un tobogán ¡No, cuidado! No puede irse Creo que no va a irse a nivel 2 ¿No puedo ir al nivel 2? ¿Por qué no puedo? Mira Te mostraré qué es el nivel 2 Te mostraré A ver A ver, ya lo desbloqueé ¡Vámonos! ¡Sígame! ¡Vámonos! Es una máquina del tiempo ¡Oh! Y me puedo ir al 2014 Viaja ¿Qué? ¿Ustedes? ¿Pero a dónde me estás llevando, hermanita? Al 2014 ¿Hermanita? Nos fuimos al 2014 Hermanita, ¿qué pasó aquí? No lo sé, es el 2014 No, yo quiero regresar a mi tiempo ¡Vámonos! ¡Apío! ¡Vámonos! ¡Apío! ¡Vámonos! Un pasado que no quiero ¡Hay un ningún pasado! Voy a ser policía ¿Puedes te? ¡Vámonos! ¡Aquí sí te puede subir! ¡Vete! ¡�apío! ¡Aquí sí te puede subir conmigo! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí estoy! ¡Vámonos! 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 ¡¿Cómo está! ¡Sí! ¡Bámonos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Uy! ¡La dimas vueltas! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Seguimos dándonos vueltas ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¡No caí a ese pipi! 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 Yo quiero hacer ahorita una presa de pollo ¿Por qué no? Yo voy a hacer eso Oye, para pasar al otro nivel necesitamos 300 ¿Tú crees que podamos conseguir 300? Sí, mira, yo tengo 291 ¿Tienes cuánto? Sí, 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 291 ¿Por qué me caí? ¿Me explicas? ¡Ay, pasé de largo! ¡No pegué 6! Yo también, ¿me puedes explicar por qué me caí? ¿Y esa insolencia? No sé Fue muy ya, pillo Sí, yo quiero papel higiénico No quiero que me manden a volar Me voy con una pizza ¿Sabías que hacía un ratito con mi pizza, hermanita? ¿De verdad? No caí a ese pipi Y así en bollita No caí a ese pipi 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 ¡Hermanita! ¡Uy, casi me caigo otra vez! ¡Necesito papel higiénico! ¡Anda, papá! Vamos, 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 vamos a tirarnos más todavía ¡Ay, ay, ay! Estoy volando, estoy volando Espérate Me hicieron como un trompo ¡Soy un trompo, hermanita! ¡No puede ser, hermanita! Esto está muy increíble ¿Y eso qué es? ¡Eso no me... ¿Y estos qué son? No No sé, me voy a ir Esos son muy buenos Son muy graciosos ¿Esas bolitas son muy graciosas? ¿Eh? ¡Joder, este autobús! ¡No me dejas moverme! ¡Hermanos, no! ¡Hermanos! ¡Me he caído! Amiga, que te caíste ¿No? ¡Felicero, hermanita! Si nunca vas a conseguir bocay higiénico Por eso lo que te estoy diciendo Pero como si me fuera a mí ¡Ay, no puede ser! Agarra, hermanita Quizás me caí ¿Qué pasó? No, a ver, un vehículo más chiquito Pero la... Ven, vente conmigo en el rojo Ven, apillo A ver, voy, voy, voy Te recojo Apillo Ven a buscarme, ven a buscarme Vámonos Apillo Espérame, bueno, voy atrás Vámonos Vámonos No, pero... Cuidado que se es liso Mucho cuidado, cuido Sí, sí, ya me di cuenta Tengo que llegar bien Vámonos ¡Listos! Vamos Espero que también nos caigan Uy, 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 uy Espero que esta vez caiga en la boca de ese señor y no afuera Vámonos ¡Vámonos! Vámonos Perfecto Ay, 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 ay ¿Qué? ¡No, me caí en el nido duro! ¡Salí de la boca! ¡Hermanita! No perece, pero te dieron los puntos Me dieron los puntos, pero fue muy raro No me dejan No es lo que necesitamos No pasó nada No me dejan ir al nido duro A ver, tenemos que ir juntas Pero no me dejan ir al nido duro Espérate Ahora, si está ahí Ay, está muy increíble Vamos en un carrito porque ahí entramos las dos, ¿te parece? Me parece Mira, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál es tu color? ¿Qué es tu color? Entra, 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 hermanita Espérate que hay un pollo queriendo ocupar mi lugar ¿Un pollo? Quiero pollo, sí, pillo yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ojalá, ahí, escúchame Siento que voy a volar Siento que voy a volar, hermanita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos 600 niveles! ¡Uy, me hago popo! ¡Me hacen popo! ¡Me dicen popo! ¡No callas el pipí! Ahora sí, tenemos 300 niveles, hermanita ¿Dónde estás? ¿Vienes conmigo? No me podías matar todavía No caía en el inoloro Aquí estoy ¡Ven, ven, ven! ¡Hermanita! ¡Vamos al tercer nivel! Que es el de 300 ¡Vamos a desbloquearlo! ¡Coye, coye, coye, coye! ¡Hay que desbloquearlo! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Vamos con el vehículo! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuál quieres? Oye, ¿por qué se tiene un pony? ¿Yo no puedo ser un pony? Porque ese tiene ¡1500 pateligénicos! ¡Oh! ¡Vámonos aquí en el verde, mira! En el verde ¡Súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este supongo que nos dará más, ¿verdad? Esperemos que sí A ver... ¡Con cuidad! ¡Uy, uy, uy! ¡Me da miedo cuando se va a pelar! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No te voy a ganar, hermanita! ¡Hermanita, no te voy a ganar! ¡Cómo lo viste muy bien! ¡Ay! Yo como contar los dientes No peyesé No peyesé ¿Y? ¿Cuánta? No, de 70... A mí me dieron 73 A mí también Pero es para redondear Pero te dan muy poquito, ¿no crees? No, eso es muy cierto Pero bueno, un poquito más que el anterior Eso es muy poquito Quiero ser policía, ven conmigo Vamos a ser policías ¡Vámonos! 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 Porque el otro... ¡Policía Blue y Bingo! Porque el otro nivel es 700 Y tenemos que llegar a 700 Para ir al otro Eso es mucho nivel Eso es demasiado nivel ¡Córrales! Ahora sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá no nos bote! ¡Ojalá no nos bote! ¡Ay, no, no! ¡La policía está caminando! Tranquilas ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Abran los dientes! ¡Y entonces entramos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, lindos oro! ¡A pillo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, lindos oro! Esto es muy increíble Esto es muy increíble Pero ¿sabes qué, hermanita? Esto ha sido tan increíble Que yo digo que si la gente Apoya mucho este video Y quieres una segunda parte Para desbloquear todos los toboganes No se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como este La palabra clave Es baños ¡Adiós, hermanita! ¡Despídete! ¡Porque entonces no sabéis qué ¡Adiós! 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 ¡Y... ¡Y bingo! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós!